Vale, esto creo que ya está Hola chicos, bienvenidos a el Fantasy Zelda Estoy aquí ajustando otra vez esto Porque se me ha ido a la puta Lo siento por el vocabulario Eh, a ver Es que a veces se le va la olla a esto Y se me desajusta A ver, ya está Hoy nos toca hacer misión En teoría por lo que me han dicho Me ha dicho Sado Las misiones duran Puedo hacer dos misiones Me da para hacer dos misiones Vale, se bebió Eh, me da para hacer dos misiones En un video Así que guay Vamos a hacer nuestra primera misión Que ayer Terminé ida Entre que estaba cansada y demás Pues no me dio tiempo a nada, la verdad Solo me dio tiempo a hacer el El tutorial Ahora vamos a hacer esta misión Y a ver si podemos hacer alguna más A no ser que me toque explorar Y buscar los secundarios Que bien Se ve bien Se ve bien, ¿no? Sí Viva Bueno, cuando estuve editando Me fijé que Por lo menos Aunque la Eso Aunque esa intro No se No se vea bien Se ve la veada Por lo menos durante el juego Se ve bien Bueno, los videos no van a ser tan largos Eso era porque era una intro Por lo menos Aunque vaya un poquito despacio Se ve decente A ver En teoría Bien Era así Para sacar las armas Sí, lo sé Soy un desastre Aún no me acuerdo De cómo sacar Las armas Pasa algo No, no, no No pasa nada Estoy bien Estoy fabulosa No sé No sé por qué va En plan Tal No sé cómo hacer Para que vaya normal En fin Da igual Yo la dejo así Es que soy un desastre En serio ¡Epa! ¿Qué hice? Ah, vale Que esto Yo aquí probando Probando teclas Buah, es que Ayer estaba fatal Estaba dormidísima Encima dormí poquito El día anterior Encima hoy Ya me estaba durmiendo En clase Así que imaginaos Pero ahora ya estoy guay Que me tomé un Así hasta pequeña ¡Qué susto! Me estás llamando A ver Hola A ver cómo nos va la cosa Puede que el objetivo Ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo Qué bien Vale, solo tengo una pistola Tenemos tiempo, pa Tenemos Aunque no estés aquí Sigue siendo parte De este escuadro Sí Y sigue siendo parte Genial Bueno, a ver cómo nos va Eh, tienes razón Calmaos un poco Yaki tiene razón Va, intenta ser un poco más amable ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda Viva Viva Eres una borde En fin Bordes hay en cualquier sitio Es que me gusta muy mi compañero Vale La que hay que sacar el arma A ver Se apuntaba Así Vale Guay Eh Ahí hay algo ¿Cómo se coge eso? Cartas Coger ¿Yo para qué quiero cartas? Eh, pero no te vayas sin mí Disco de vinil Oye, espérate Que quería coger cosas del suelo Ah, vale Vale No, estaba cogiendo mierda Creo No sé lo que ¿Para qué sirven las cosas? El objetivo estará dentro Pero no tengo visual de su biomon Ojalá no sea demasiado tarde Nuestra mierda viva o muerte es un asco De prisa Métete dentro Intenta hackear la puerta ¿Puedes activar la V? Vale Yo lo intento Oye Pero déjame Pasar A ver La verdad Voy a explorar un poquito ¿Vale? No te importa Vale Perfecto Es que no sepa Que son las cosas Que cojo del suelo Y a lo mejor Me sirven para algo después Vete tú a saber A ver Que a lo mejor No son mierda Y me estoy equivocando Eh Me dijo Sato Que el inventario Está ahí Aquí no se ve un carajo No A ver El inventario Está a tomar por O sea Con el teclado Espero que nadie se me esté muriendo Solo por yo tardar Mira hacia el dispositivo Escanealo Lo de siempre ¿Cuál es el dispositivo? La puerta en sí Vale Abrir La desactivación remota Manipula Fusión espada Vale No parece que haya nada Perfil bajo Vale Zona hostil Puedes resaltar objetos De interés Como botín En otras casas Ah vale Cosas importantes Voy ¿Qué es esto? No hay nada más importante por aquí Sí Hay cosas por ahí Espérate que ya voy ahora Que sí Que ya voy Espérate Jackie Sin gas A lo mejor me puede servir Para el euro dólares Eso siempre Eso siempre está bien A ver Más cosas Ahí Ah vale Se refiere a la que está Ahí Yo no la veo muy bien No, no, no Déjame Que sí, que sí Pero déjame coger esto No me deja Bueno pues Hostia puta Esta está muerta Eh El ciber parece Mercadillo Joder A ver Guay Bueno Me alegro Que no sea la que estamos buscando La verdad Me alegro bastante Falta Ciberwork Clave O sea Una actividad cardíaca Normal Normal A ver Vamos allá Odio tener que hacer esto Cada vez que tal Vale Parece que la puedo abrir Sin problema Mira Allí hay unos patejos Adelante Por favor V Vale Espérate Espérate Yo me encargo Ahí hay algo Que le puedo Hackear No me deja Hackear eso Cadáver Sin actividad cardíaca Vale No me deja No estoy Suficientemente cerca Oh Hackeo rápidos Le puedo Hackear Rompí el enemigo Y hace que Todos los rivales Cercanos Y los dispositivos Conectados a la red Son más vulnerables A hackeos rápidos Resetí a los ópticos De un objetivo Para causarles Cegara temporal Inflinge daño Es más eficaz Contra drones Cuanta RAM tengo No me lo dice RAM Buah Bueno A ver Vamos a probar Agárrali Vamos a derribarlo Y a ocultar El cadáver A ver Tampoco Soy tan mala Yo tampoco Soy tan mala No voy a andar Oh Usa de ciberweb Y sus efectos secundarios Coger Z Usa del ciberweb Y sus efectos secundarios Muchos creen Que vivimos En una época En la que Imposible Ha pasado A ser Un término Obsoleto Los matasanos Pueden reemplazar Casi cualquier Parte del cuerpo Humano Con implantes Artificiales Desde el dedo Guardo del pie Hasta Selecciones Del sistema Nervioso Mis años En traumatismo No obstante Me enseñaron Que lo imposible Sigue siendo De lo más posible Aún hoy Cuando nos adentramos En el ocaso Del siglo XXI Los profesionales De la medicina No hemos logrado Eliminar De eliminar Todos los efectos secundarios Provocados Por la incorporación De elementos Cibernéticos En nuestros cuerpos Por supuesto Todo el mundo Está familiarizado Con el desorden Mental Comúnmente Denominado Ciberpsicosis Pero el asunto No acaba Ahí Aunque los avances De la Ciencia Médica Durante gran parte Del siglo Han reducido Al mínimo Su incidencia El rechazo Al ciberwork Todavía puede darse En un pequeño Segundo De la población Bueno yo tengo Y no estoy loca Algo es algo Ahora diréis Si Hoy está loca Estos pocos Desafortunados Pueden sufrir Toda una serie De complicaciones Pero las más habituales Son las siguientes Respuesta inmune El cuerpo rechaza El implante Lo que hace Que el tejido Cicatricial Sigue creciendo Hasta el punto De causar dolor E inflamación Del tejido circundante Además De posibles Interferencias Con los circuitos Eléctricos Del implante Debería Matado Al otro Incima Lo que le hizo A la tía Esto Estaba muerta De todo Bueno Cosas Efectos psicológicos Es posible Que los implantes Neurológicos Produzcan cambios Impredecibles En el cerebro Los posibles Efectos secundarios Incluyen Depresión Apatía Alucinaciones Y aumentos Repentines Del comportamiento Adictivo Como la ludopatía Ah que bien Sobre dependencia De los implantes El uso a largo plazo De diversos Recambios sintéticos De partes del cuerpo Puede cambiar La química Del cerebro Para acostumbrarlo A un tipo Concrita De implante Hay casos Documentales De cegar A permanente Después de que Los pacientes Intentaran Susistir Sus implantes Tópticos Kirashi Por modelos Distintos Ante estos Riesgos Conocidos ¿Cuál debería Ser nuestra Actitud Como consumidores Profesionales De la medicina? ¿Renunciar A las mejoras Cibernéticas Antes del 0,5% De probabilidades De que perdamos La vista Para siempre O jugarnos Los ahorros De nuestra vida En el casino? La respuesta Es claramente No La tecnología De los ciber Implantes Ha elevado La biología Humana A un punto En que estos Argumentos Hipotéticos Chocan Con nuestros Interesos El mejor Consejo Que puedo Ofrecer Para minimizar El riesgo Es leer Los perfiles Tecnomédicos De todo El ciber World Que pretende Adquirir Antes de Instalar ¿Qué me estabas Diciendo Jackie? No necesito Ah ¿Qué pasa Jackie? Que antes me hablaste Y no me di cuenta Batido Pues lo cojo ¿Qué más hay ahí? Oh Una pistola Será mejor Que la mía A ver Inventario Mochila Vale Buah Ah no Espera La mía Es mejor No ¿Qué es DPS? Supongo Que es lo de Lo de potencia Era ¿No? A ver Tiene sus cosas buenas Pero me voy a quedar Con la mía ¿Qué más tengo Por aquí? Es que he cogido Muchas cosas Top favorito Aplica el estado De hidratación Que aumenta un 10% El aguante máximo Y en 50% La regeneración Por segundo Recupero Instante Salud Después Es bueno Es bueno saber eso Chatarra Este trozo Este trozo de mármol Se forma en tierra Durante Millones de años Para acabar Convirtiéndose En preciosos Ceniceros En una Es un antigua De una época pasada Pero nadie puede reemplazar El sonido De un anténtico venido Si yo no Si Yo no lo Tocaría Ah Otro que ha perdido ¿Qué probabilidades hay? Extrafuertes Triple filtro Para junkies Hay tipos A que Pincho Te permite Realizar Hackeos Rápidos Fácil Vale Vamos a volver A hablar del tema Que ya vamos Por 16 minutos No hay nada Aquí No 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 tiene pinta No me puedo mover Así que ¿Qué pasa? Vale, esto Si, 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 espera Protocolos de invasión 5 Oh, mierda Esto se me da con el culo No Se me da Fatal Pero Mierda Venga, a ver Con valor aquí Puedo hackearlo Inflige daño Vamos a ponerlo un poquito Cebat Y a ese también le puedo hacer lo mismo No, no tengo suficiente ram Mierda Ya está Órale, pendejo Vamos a bailar Oh Me cago en Vale Bien Ay Ah, no Ha sido por delante Aquí está todo en medio, Jackie Me cago en la leche Jackie Me cago en tal Toma Toma Jackie Me cago en la leche Que te pario ¿Por qué tal Ponto en medio? Ah, allá hay uno ¿Dónde está? Toma Jódete Jódete Cabrón Ahí hay otro ¿Y si intento? No Oh Espérate 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 Venga, levanta la cabecita Me he reventado en la pared ¡Ele, V, por favor! ¡Escóndete! ¡Ostia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No me diga! ¡Toma! ¿Quién me está disparando? ¡No aguanta! ¡Recargo! ¡No aguanta! 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 ¡No aguantan! Me refiero a la pistola. La madre que los parió, en serio. No. Y más que te va a doler. Tocarme los huevos. A ver. Inventario, tengo cosas para curarme. Mochila. Consumibles. ¿Cómo que no? A ver. ¿Por qué no puedo? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Que te mueras, coño! ¡Ay! ¡Joder! Joder, tío ¿Qué quieres que haga? ¡Me estoy quedando sin vida! ¡Estoy a 4 de vida! Bueno, que voy a tener que avanzar ¿Por qué? ¡Estoy en 0! ¡Voy a recargar! ¡Ah! ¡Hay que ir por ahí! Vale, pues voy por ahí A ver Oh, no había que ir por aquí ¡Pero me cago en la leche! ¡Que se me van a matar a Yaki! No me llegas Sois vosotros más hijos de la... Por favor ¿Quieres saltar? Me cago en la madre de... De V ¡V! Se me ha quedado bugueada Gracias Es acojonante La ostia Tengo que llegar ahí Vale ¡Aaaaaaah! He muerto ¡Ah, no! He muerto una vez A ver cuantas veces más me muero Yo creo que me distraje demasiado el... El coso este La pistola no me compensa Es muy lenta Prefiero la pistola Me cago en la leche Me cago en la leche Yo pensando... No, no me voy a morir Me he muerto porque estais tontas No porque... Disparar es fácil con la pistola Pero es que con la... Escopeta No... Es muy lenta La escopeta Me sirve por si le tengo que dar un último golpe Me cago en la leche No jodas Pueden vernos Bueno chicos Aquí voy a hacer un corte Y cuando esté donde estaba Ya volvemos Tampoco Aún no le están sacando los potenciadores Estas miras como ¿Esto era? Si no me lo explicáis ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No veo movimiento en los anchores Parece que le has dado Despejalo Joder No puedo ir por aquí Bueno chicos Ya estamos aquí otra aquí Pero Que manía tiene esta mujer de Esta mujer Tiene la manía de buguearse Mira lo he hecho tan bien Que os lo voy a dejar Es que Ya ha salido redondo Lo he hecho genial Tío os habéis reventado la pared Han reventado la pared ¿Para qué puertas? Otra arma No 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 A mi me pones la pistola Bueno A ver vamos a mirar cosas Y a mi me quedan muchas cosas Por coger aquí A ver No 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 recojas el cuarto A ver Ah es que no me cabe A ver 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 Esta está muy bien Esta me la quedo Esto Va Fuera Y esto Miren Solo por el daño aquí Mi hijo La verdad Esto me lo puedo quedar Que no Pero por qué la tira No lo entiendo Ah da igual No quiero ser la metralladora pesada Esto que es Pues vale Me ha olvidado algo Aquí me ha olvidado algo De coger algo ¡Suscríbete al canal!